El objetivo es que la universidad completa, tanto estudiantes, profesores, administrativos y las personas que quieran auxiliar, que quieran participar, conozcan la acción de las drogas en el cerebro. Básicamente la estructura de la feria está hecha de stand que están a cargo de profesores y ayudantes de los profesores y de formato póster. Los póster son de los mismos estudiantes de ciencia que tomaron temas o hicieron ellos un trabajo, por ejemplo, ahí están de metanfetamina, que hicieron la historia de las metanfetaminas pero también desde el punto de vista científico, cómo actúan en el cerebro, cuáles son los mecanismos más moleculares a nivel neuronal y ellos hacen un póster y se lo explican a sus compañeros. Entonces una forma didáctica y mucho más cercana de pasar, de entregar la materia de los cursos de ciencia entre pares, por ejemplo. Y otra cosa que hicieron muy bien fue que algunos proyectos de investigación de los cursos de ciencia de otras profesoras como la Isabel Gamboa y compararon por ejemplo el consumo de alcohol mediante entrevistas en dos colegios, colegios particulares y colegios fiscales y eso lo pasaron a un formato científico tipo póster y se lo presentaron a la comunidad universitaria. Hay varias instancias donde la gente aprende desde la molécula de alguna manera hasta el mecanismo de acción neuronal de la droga y por qué son adictivas, por qué uno se hace tolerante por qué cuesta tanto dejarla. Entender el funcionamiento a nivel cerebral de cada una de las drogas y hay drogas como la cocaína que son como más ajenas a nosotros pero hay drogas como el etanol y la nicotina del tabaco que son bastante más cercanas y que es interesante que la gente aprenda por qué se hacen tan adictos por ejemplo a fumar.